José Sánchez, el árbitro de justificaciones a la espina. Me lo veo bien. José Rivera, debo corregir. Bueno, amigo, el magnífico árbitro de la OMB. José Sánchez, nuestro directo compañero de transmisión, experto en golpeo también. De hecho, que está en la transmisión en inglés, de esta misma carta. Junto al compañero Alan Obrador. Vamos a ver si puede un airecito de descanso, pero parece que no, de todo el tiempo. Ahora bien, se va a ver en prisión. El personaje de Menea. El robot de Menea. Ha presentado cierta movilidad fiesta, pero Menea ha insistido, ha estado creciendo. Está presionando todo el tiempo, todo el tiempo. Porque no está utilizando el jab, etcétera. Pero ha estado presionando y lo ha cogido en las horas. Y ha sacado ventaja el Mene Sánchez. Está impresionando hasta el final. Porque vieja es un pegador natural también. Sí, no, y demostrado que en round 11 acabó su oponente. Recordamos aquella pelea frente a Andy Tavana, que no nos quedó en el último asalto. ¿Han decidido campeón? Claro que sí. Una pelea que tenía al aire. Así que Menea va a tener que traer mucho en el tanque, mucho combustible. Esa es lo que tiene que hacer el Menea. Entra el corto tapándose.